En otras cosas, Erika Buenfil nos comparte si su hijo Nicolás, al que ha sacado solita, solita adelante, seguirá, pues ahora sí que sus pasos se dedicará o no al medio artístico. Luego de que Erika Buenfil revelara que cuando se enteró que estaba embarazada hace 17 años, dudó de su capacidad para convertirse en mamá, compartió que ahora es el papel que más disfruta en la vida. De todo, he tenido miedos, he tenido subidas y bajadas, pero todo es parte de la vida misma y de ser mamá. Y el domingo comimos juntos y ahorita estamos organizándonos y desde la mañana ya sabíamos que íbamos a venir y entonces que nos vamos a poner. O sea, yo disfruto todo momento, un viaje, la playa, la alberca, o sea, yo todo el tiempo celebro porque parto desde el agradecer que padres momentos estamos viviendo hasta cuando la estamos pasando mal, pues si tenemos que llorar, pues lo lloramos y al otro día ya Diosito nos recompensará. La actriz agregó que la relación con su hijo es muy estrecha, por lo que al preguntarle si Nicolás seguirá sus pasos en la actuación, dijo... No, de hecho todavía no me ha dicho nada, todavía no sé siquiera, él me dice sus cosas, pero yo lo respeto y lo que él decida tiene que echarle ganas, es muy serio. Es que es una carrera muy difícil, es una carrera de muchas competencias y de inseguridades y demás. Si quiere, que se prepare y que lo haga bien. Pero sería yo muy dura con él, o sea, mejor no quiero saber, porque al ser actriz y al dedicarme a esto, híjole, sería su peor juez. Pero si lo hace, que lo haga muy bien y que le eche ganas, lo que él quiera. Erika también respondió a los cuestionamientos sobre si se visualiza o no como abuela. Ay, súper consentidora, súper relajada a mí, déjamelo, ustedes sigan disfrutando su matrimonio y yo me lo quedo. Ay, no, bueno, sería la más, todo lo que me faltó por hacer, por estar ocupada. Por otro lado, la rubia expresó su sentir en torno a la violencia de género y los feminicidios en México. No nada más tienen que cuidarse las mujeres, también se tienen que cuidar los hombres. Y yo creo que él tiene que respetar a la mujer siempre y cuando también la mujer respete a los hombres. O sea, es mutuo. Todos son frágiles y eso se lo digo. O sea, ve tú y tus amigos lo que está pasando, porque igual les puede pasar a ustedes, porque están jóvenes. O sea, nuestra obligación como mamás es darles la responsabilidad también a ellos. O sea, porque dicen, es que ¿dónde estaban los papás? Bueno, pues es que también no les puedes prohibir salir, pero también los muchachos tienen que seguir aprendiéndose a cuidar y no sentirse invencibles. O sea, que en resumen es prematuro aún que el mozalbete decida dedicarse a la actuación. Todavía está en la edad de, pues ahora sí que sí me voy a seguir por este camino, por este otro. De decidir. Aunque hay unos chamacos que desde temprana edad, ellos ya lo tienen definido. O los papás así de la mano, ya lo tienes definido, también eso pasa. Gracias.